Si a los 5 años, bueno todavía tengo su razón, mi mamá me fue a dejar a un hogar, a una casa, ¿no? Entonces, y a partir de ahí hasta mis 18 años viví con esa familia. Pero a veces el cariño, el afecto que se siente hacia la persona que adoptas, no era capaz el propio, digamos, de un hijo, digamos, ¿no? Si no lo adoptas tal vez para que te sirva en algo, para que te ayude en algo, porque hay una persona mayor en la casa y no hay más quien le ayude, digamos, entonces... O sea, más o menos como un empleado... Algo así, más o menos. Tenía una, sería mi hermano, mi hermanastra, digamos, entonces que ella vivía. Y a ella, sí, su papá le mandaba mensualmente y encomienda y todo lo demás. Entonces, con eso y gracias a ella, inclusive trataba yo, le chasconeaba un poquito, le quitaba... O sea, con ella sí te llevabas bien. Con ella sí me llevaba y eso, digamos, entonces... Y a veces en las noches salíamos a vender tecito o con quequesito o algo así, digamos, ¿no? A la plaza. Pero ya al volver, yo ya lo había pensado mejor, ¿no? Hubo el tema económico, el tema del otro, del otro. Entonces, dije, no, me quedo acá nomás. Me quedo acá y ahí apareció unos talleres, así, un taller de teatro, así, de una iglesia evangélica. ¡Eso! Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Siempre vas a hablar así? O sea, ¿siempre hablas así? ¡Perfecto! ¿Cómo estás? ¡Perfecto! 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 Te entiendo algo, más o menos. ¡Vamos a ver tu papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¡Mi abuelito! ¿Qué? ¡Mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¿Tu papá? ¡Mi abuelito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ya! Mi hermano, muchísimas gracias por venir. La verdad, para nosotros es un orgullo tenerte. Y bueno, hablar muchísimo acerca de un arte hermoso y de lo que estás haciendo, porque rompes fronteras con esto que vibras también, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hermano, gracias. Buenas noches. Un gran saludo a todos. Un saludo a todos los que están viendo también el programa. Bueno, para mí un gusto estar acá, primera vez. Y bueno, predispuesto a responder lo que quieran. No, muchas gracias a ti. En todo caso, este, a ver, ¿llevas ya mucho tiempo haciendo esto? ¿Es cuánto tiempo? Sí, ya son alrededor de, Elgaro ya tiene alrededor de 14 años. ¿Catorce años? Entre 13, 14 años ya que vamos haciendo este trabajo ya. Es harto, ¿no? Sí, sí, ya es un recorrido ya toda una vida casi. ¿Siempre fue arte callejero? O sea, ¿siempre lo hiciste de esa manera? Sí, siempre, bueno, antes hacía algo de teatro, ya, pero era algo empírico, cuando te gusta ya lo haces así, ¿no? Pero ya desde cuando terminé el colegio, ya a partir de ahí, ya, desde ahí empezamos a ser netamente en lo que es la calle. Y quiero preguntarte, ¿cómo te animas a hacerlo en la calle? Porque no es tan fácil, o sea, este, de por sí el arte, ¿no? El arte como tal está mal visto. O sea, en todos los aspectos, o sea, la típica de que, nada, vas a ser borracho, no vas a ganar plata, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir de la plaza. Exacto, tú que vas a vivir, exacto. Pero el arte callejero todavía tiene más, ¿no? Sí, sí, por ser. Estereotipos. Los hippies lo hacen. Exacto, ¿no? Sí, sí. Incluso muchos lo confunden hasta con una forma que es absurda, porque el arte callejero es... De pedílimos, ¿no? Exactamente, de vida. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo naces? O sea, ¿cómo te animas? Bueno, primero era, empiezo a hacer teatro en la calle por un tema de necesidad, digamos, ¿no? Yo a mis 18 años decido vivir solo de una manera independiente por ese mismo hecho también, ¿no? De que a veces era un poco conflictivo el poder hacer arte, ¿no? O sea, tú te vas de casa por el arte. Yo vivía en una familia, de una familia adoptada, en un hogar adoptado. Entonces, yo... Ah, ¿tú eras adoptado? Sí, era adoptado en una casa, ¿no? O sea, ¿tú viviste desde chiquito? Desde mis cinco años en un hogar, ¿no? En un hogar. ¿Tú estuviste bien con ellos o era un poco complicado? Era un poco complicado, no era un poquito complicado por varios factores, digamos, en el tema. A veces, no es el caso de todos, ¿no? Pero a veces el cariño, el afecto que se siente hacia la persona que adoptas, no era capaz el propio, digamos, de un hijo, digamos, ¿no? Si no lo adoptas, tal vez, para que te sirva en algo, para que te ayude en algo, porque hay una persona mayor en la casa y no hay más quien le ayude, digamos, entonces... Ah, o sea, más o menos como un empleado. Algo así, más o menos. Y no pagas. Y algo así, más o menos, no le doy pecho y le doy comida y le doy algo de estudio y ya, digamos, ¿no? Entonces, pero yo siempre tenía este deseo de hacer teatro, de hacer arte, desde que tenga uso de razón, siempre creo, a los cinco años estuve en entrevista, inclusive cuando justamente la selección clasificó al mundial, ¿no? Ya, sí. Y yo me sabía que todos los nombres de los jugadores y en la televisión yo comí uniformes. Qué lindo, o sea, siempre, siempre me llamó. Esa era la magia que buscabas. Sí, o sea, siempre me llamó la atención el este, el público, las cámaras, el arte. Entonces, cuando cumplo dieciocho años, yo quería estudiar teatro y les dije, quiero estudiar teatro como carrera. Y ya se abrió hace años una universidad en Santa Cruz, donde sacas licenciatura en artes escénicas, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero hacer eso. Y me dijeron, no, que no se va a poder y que nosotros, si te va a... ¿Tú estabas en La Paz? No, en Tarija. ¿En Tarija? En Tarija, yo soy de Tarija. Ah, ya. Yo soy de Tarija. Entonces, uy, a mí me vino primero una frustración, digamos, porque yo había intentado estudiar una carrera profesional, digamos. ¿Cuál lo habías intentado? Primero estudié, intenté estudiar fisioterapia, que me llamaba la atención también de pequeño. Y no logré ingresar, no, era en... no había fisioterapia en Tarija, entonces me fui a Sucre, a la San Javier, a la San Francisco Javier. Y no logré entrar, no, 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 salí reprobado del examen de ingresa. ¿Qué? Pasa. Sí, pasa, o sea, yo creo que no era lo mío, si no era lo mío, ¿no? Entonces, y también, entonces luego dije, bueno, ya, no voy a volver a Tarija, y escucha, volver a adoptarles a lo mismo. ¿Por qué ellos te dijeron que no a las físicas y te estaban apoyando para fisioterapia? Ni eso, o sea, ni eso, inclusive, o sea, era cualquier carrera, pero menos, porque inclusive vivir afuera es complicado, ¿no? Y yo, yo me las tuve que batir solita, ¿no? Entonces, o sea, creo que no, 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 o sea, de ningún lado no había un apoyo. ¿Qué hacías? ¿Cómo te mantenías? Sí, fue un poco duro, digamos, allá, tenía una, sería mi hermano, mi hermanastra, digamos, entonces que ella vivía. Y a ella, sí, su papá le mandaba mensualmente y encomienda y todo lo demás, entonces, con eso y gracias a ella, inclusive, trataba yo, le chasconeaba un poquito. Ah, pero, o sea, con ella sí te llevabas bien. Con ella sí me llevaba y eso, digamos, entonces, y a veces en las noches salíamos a vender tecito o con quequesito o algo así, digamos, ¿no? A la plaza, porque era complicado también trabajar y estudiar también, porque en la mañana y en la tarde tienes laboratorio, entonces es un poco complicado. Entonces, fue un poco duro, entonces, por eso, como no, como no aprobé fisioterapia, dije, no, no quiero volver a terreno porque voy a volver a trabajar y todo lo demás. Y aparte era medio cansador, digamos, desde, como era desayuno, te imaginarás que el desayuno no se atiende a las nueve de la mañana. No puedes, no puedes ir al mercado a esa hora, digamos, tienes que ir cuatro o cinco de la mañana y en la tarde igual te tienes que quedar hasta las ocho, nueve, o sea, y era un poco medio complicado. Entonces, yo dije, no, o sea, como sea, me quedé a estudiar acá, dije. Y me entré a una carrera que era industrias de la alimentación, a mí me gustaba mucho comer y todo, era gordito, más antes era más gordita. Entonces, dije, no, voy a perder ahí, por lo menos a ver, voy a aprobar. Claro, y no era con examen de admisión, no era. ¿Igual en la San Javier? En la San Francisco Javier, ¿no? Entonces, ¿y entré? Entré y, bueno, así entré, entre, entre, guerreando, guerreando. ¿Esta no es la que se canceló? ¿La carrera que se canceló? ¿O sea, la que terminó parada? No sé, la verdad. ¿Lo dejaste antes? Yo la dejé, hice seis meses, el primer semestre, así a duras penas terminé, yo quería terminar el semestre, digamos, entonces. Entonces, y así, ¿no? Y ya terminé el semestre y llegué a Tarija. O sea, volviste para vacaciones. Volví, para vacaciones. ¿Aprobaste todo? Sí, había aprobado el semestre, sí. Pero ya al volver, yo ya lo había pensado mejor, ¿no? Uno, así, el tema económico, el tema del otro, del otro. Entonces, dije, no, me quedo acá nomás, me quedo acá. Y ahí apareció unos talleres, así, un taller de teatro, así, de una iglesia evangélica. Y yo, se me prendió la chispa. Es por aquí. Ya, lo voy a tomar, así, lo voy a tomar. Y gracias a él, el que realicé este taller, ya luego del taller me iba dando unos trabajos pequeñitos, en unas exposiciones de pintura, por ejemplo, y yo hacía, me pintaba todo de blanco, y era como el modelito, algo así, más o menos. Y así, así, así. ¿Y si ganaste unos pesos o si era gratis? Sí, se cobraba, se cobraba alguito, digamos, ¿no? A veces gratis porque era, siempre uno changua, comenzaba a hacer teatro y dices, no, ya lo hagamos, sí, sí, yo lo hago, digamos, ¿no? Entonces, y a veces también había la oportunidad de cobrar algo. Entonces, ahí empezó a nacer esto del, pero como ves, siempre, o sea, desde niño, me gustaba el arte, me encantaba el arte. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show, y en nuestro TikTok QD Show TV.